Ni pienses que voy a pelear por él Ni sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Mientras yo me frío Ni pienses que voy a sufrir por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será 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 Y al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Moribunda de amor Moribunda de amor Es todo tuyo Más nunca te olvides Que el que juega con fuego Se puede quemar Mi mayor venganza será 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 Que descubras su engaño Y te des cuenta Que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será Será Que te quedes con él Venganza 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 Mi mayor venganza será Que te quedes con él Y sufras como sufrir yo Quédate con él Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Llévatelo lejos Él es mala suerte Él es traicionero Y yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Mientras yo me río Y pienses Que voy a pelear por él Y sueñes Que voy a luchar por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Eres mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Que te quedes con él Ya que no tienes la hombría de saludarme Yo tendré Yo tendré la cortesía De presentarme es un gusto Yo soy una amiga Y ya veo que él No te ha hablado de mí Qué sorpresa inesperada El encontrarte Había pasado por alto El mencionarte Pues no te veía Desde hace algún tiempo Y por eso es que yo No le he hablado de ti Veo que tienes problemas De sinceridad Este no es el momento Tampoco el lugar Yo soy ella Merece Para que decirle Saber la verdad Dile 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 quién soy yo Esto es un error Hábrate en valor Para que Confiésele a ella lo que me decías ¿Cuándo fue? Anoche en la cama Haciendo el amor Anda Díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas Y somos víctimas Las dos Esto no es lo que tú piensas Déjame hablarte No quiero escuchar No llegues a conclusiones Quiero explicarte Explícale a ella Si quiere quedarse Después de enterarse Quién soy Para ti Dile Dile Quién soy yo Esto es un error Hábrate en valor Para que Confiésele a ella Lo que me decías Cuando fue Anoche en la cama Haciendo el amor Anda Díselo ¿Cuál es tu intención? Que el juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Que es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas Las dos Confiésele a ella Lo que me decías Anoche en la cama Haciendo el amor Ese hombre que tú vas ahí Anoche conmigo durmió Se quedó Es el momento Con el lugar Va entiendo Por qué quieres Evitemos una escena No quiero tener problemas Eso que piensas No es cierto No es lo que tú piensas India No es lo que tú piensas Ay, Víctor Por favor No más Llega la hora de la verdad No confundas lo que ves Eso trae la realidad Hay que decir la verdad ahora Simplemente es un amigo Y no quise dejarla sola Llega la hora de la verdad Eres un necio Un estúpido Ingreído Hay que decir la verdad ahora Te guardaste tus mentiras Que no te salió conmigo No hay nada más Si pudiera borrarlo Arreglarlo En venderlo Volver atrás Hay que decir la verdad ahora No dominé mis pasiones No me pude controlar Ella es un payaso Mentiroso Conidos y caprichoso Hay que decir la verdad Luego la hora, la hora Y luego la hora, la hora Y luego la hora De la verdad Escúchame Tu vida es complecida Por favor Y somos víctimas las dos Perdóname Víctimas las dos No lo vuelvo a hacer Que terminara Haber la verdad Ese hombre que tu ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tu ves ahí Que aparenta ser divino, tan amable y efusivo, solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido ingreído, egoísta y caprichoso Un payaso validoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones, sin motivos, como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo Insoportable como amigo, insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable Navigoso y agradable, lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro De pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido ingreído, egoísta y caprichoso Un payaso validoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones, sin motivos Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor Me engañaste con traición Solo sabes el sufrir, tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí, parece tan amable Pero no es agradable Ese hombre que tú ves ahí, parece tan amable Me engañaste con traición, tú no tienes corazón Pocas veces cariñoso, es un payaso fanidoso Que me llena de dolor Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste Y me traicionaste No te quiero ya Falso, malo, rencoroso Ya no te quiero más Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no Yo no, no No, no Tú me engañaste Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste Y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va Que ganas de no verte nunca más Aunque no te muera Hacerme de coraje Y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo Como a mí A él le arde la sangre Como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta Tan entera Tan mujer de carne Y muestro para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar Este capítulo En mi vida No te fuiste Una mentira Y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia Que inventar Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo Como a mí A él le arde la sangre Como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta Tan entera Tan mujer de carne Y muestro para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar Este capítulo En mi vida No te fuiste Una mentira Y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar Este capítulo En mi vida Donde fuiste Una mentira Y nada más Nada más Que ganas de no verte nunca más Nunca más Que ganas de no verte nunca más Yo te pido De favor Que te busques Otro amor Que te contentas Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Y nada más Que ganas de no verte nunca más Ganas Ganas Yo tengo ganas De que te vayas No quiero nada contigo No quiero nada contigo No quiero nada contigo Nada, nada, nada Contigo Oh, nada Yo no te quiero Que ganas de no verte nunca más No Que ganas de no verte nunca más Fuiste una mentira Un engaño en mi vida Pero a otro le daré mi amor Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Con él me siento nueva Tan entera Aunque me muera No quiero verte más ¡Nos! 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 Dicen que soy la maldición de tu vida, obsesión que te domina, destructora de tu honor. Dicen que soy gata negra y mala suerte, que ha secuestrado tu mente y devoré tu razón. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que yo te tengo brujado, que soy fruto envenenado, mortal error, que vas a pagar muy caro. Dicen que soy razonera y muy mala, una cobra disfrazada. Y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo. Dicen que soy un montana envenenada, el titán entre tu alma. Dicen que soy, y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo. Dicen que soy una flor muy engañosa, mucho fina, poca rosa y poca cosa para ti. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que yo te tengo brujado, que soy fruto envenenado, mortal error, que vas a pagar muy caro. Dicen que soy razonera y muy mala. Dicen que soy una cobra disfrazada. Y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo. Dicen que soy tu manzana envenenada, el titán entre tu alma. Y ahora aquí estoy yo, si tú quieres saberlo. Mucho fina, poca rosa y poca cosa, dicen que soy lo peor que te ha pasado, y que te tengo embrujado, dicen. Mucho fina, poca rosa y poca cosa, dicen que soy. Canta negra y mala suerte, que he secuestrado en tu mente. Mucho fina, poca rosa y poca cosa, poca cosa. Dicen que soy. Pensionera, hechicera, paquetera, que crea lo que quiera. Y poca rosa y poca rosa y poca cosa. Poca rosa y poca rosa. La, 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 la. Poca rosa y poca rosa. Mucho fina, poca rosa y poca cosa. Y dice que soy. No me importa lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Es una poca rosa Y poca cosa Y sé que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso me dice Y a mí no me importa Y a mí no me importa Se inspira poca rosa Y poca cosa Y sé que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Qué estúpida te ves Será ingenuidad Hay cosas en la vida Que no se pueden aceptar Más estúpida serás Si no sabes renunciar Hay amores tan inútiles Y que hacen daño Yo fui estúpida también Estúpida como nunca Hablándole al espejo Y no A la persona justa Y más estúpida serás Si un día tú te rindes Ya sabes que él te habla siempre Te jura y miente siempre Y te mentirá siempre Y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas ya no siento amor Qué estúpida tú eres Tú quieres arriesgar Entre poesías soñando Y así no vas a despertar Su tiempo de ironía Su tiempo de ironía Su perilla es el vuelo Tendrás que volar muy alto Para tocar el cielo Y qué estúpida te ves Siempre con excusas Te estúpida frente al espejo Y no Con la persona justa Y por estúpida Que eres Hasta tú misma Te mientes Esa sientes a tu pecho Sabes que ha mentido Y miente Te mentirá siempre Y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas no yo no soy Estúpida 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 Libra Libra pero para siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy mi amor Una estúpida Oh Sabes que ha mentido y miente Y te mentirá siempre Y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida Estúpida Libra Libra pero para siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida Un telmo más hermoso Que ha venido contigo Los detalles Las cosas Que me harán retomarte Ahora voy a marcharme Si no lo decidiste Comprendí y me alejo Tu opinión es decirte Que el tiempo que ha durado es tu amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Que no estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa No te quiero al morir Sobre todas las cosas Un telmo más hermoso Que ha vivido conmigo Los detalles Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Si no lo decidiste No comprendí y me alejo Tu opinión es decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Te quiero al morir Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Nunca lo olvido Nunca se olvida Nunca se olvida Nunca se olvida En dulce amor El tiempo que duró Nuestro amor Nunca lo olvido Y en mi adiós te deseo lo mejor Lo mejor de la vida El tiempo que duró Nuestro amor Nuestro amor Todas las olvida Ahora me marcho de aquí Con mucho pena lo voy a decir El tiempo que duró Nuestro amor Nuestro amor Todas las olvida Nunca, 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 nunca Nunca te olvido Nunca te olvido Nunca te olvido Nunca El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero hasta donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero al morir Sobre todas las cosas Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que no estoy Que no estoy Arrepentida Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño Nunca me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor La 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 La, 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 la. No cabe duda que la costumbre es más fuerte Aunque no sientas amor por mí Sé que regresarás al fin No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor La costumbre es más fuerte que el amor ¡Oh! 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 Como te extraño, pero como te extraño, no te lo niego, te extraño, como te extraño, sé que tú no puedes olvidarme, pero como te extraño, aunque sientas rencor por mí, como te extraño, sé que volverás porque me extrañas, sé que volverás. Y vuelto otra vez. La, 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 la sé que volverá Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones y motivos Como el viento impetuoso Son pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Navigoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, malo, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Todas veces cariñoso Todas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Solo sabe hacer sufrir Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Pero no es tan agradable Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Lo conozco es cariñoso Es un falloso vanidoso Que me llena de dolor Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste Y me traicionaste No te quiero ya Falso, malo, rencoroso Ya no te quiero más Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no Yo no, no No, 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 no Entonces tú no tienes corazón Tú me engañaste Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste Y me traicionaste Traicionaste Ay, no te quiero ya Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va